El alcalde de Benidorm Agustín Navarro y el concejal de eventos Conrado Hernández han desmentido las manifestaciones realizadas a Benidorm Magazine por el concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer que afirmó que no se podría adjudicar el contrato del DAU Festival porque había pasado el plazo legal de adjudicación. Navarro ha mostrado ante los medios de comunicación el informe realizado por el Departamento de Contratación que confirma tanto que la apertura de las ofertas presentadas se realizó el pasado 29 de abril como que en el caso de que transcurriera un plazo de un mes ello no implicaría la nulidad o invalidez del expediente. La primera autoridad local se ha congratulado porque se van a crear 90 puestos de trabajo directos y el DAU Festival generará un impacto económico de 9 millones de euros. Por su parte Conrado Hernández ha confirmado que ya se han vendido 25.000 entradas y que al menos se prevé igualar la asistencia de 75.000 personas conseguidas en la edición de 2013. Además se mostró convencido de que se va a colgar el cartel de sold out no quedan entradas. Según datos que maneja el equipo de gobierno el DAU Festival costará a la ciudad 139.000 euros este año de los cuales 55.000 se destinan a ayuda a la promoción. Sin embargo en los años siguientes Benidorm pagará solamente 78.000. Hablamos de cantidades en especie, o sea servicios prestados, no de una aportación económica directa. Con estas cifras en la mano Navarro quiere dejar claro que el evento es muy rentable para la ciudad. Entre otras cosas nos acompaña el jefe de contratación porque creo que mejor aval para lo que vamos a decir no hay que sea jefe de contratación. Es que estamos hartos, bien hartos, de algunos empresarios de tres al cuarto que se piensa en que lo saben todos sobre música y sobre festivales. Estamos la sexta edición de un festival consolidado que está en el pódium de los mejores festivales de España, no es el tercero o el cuarto, algo raro nos lo dirá, el segundo, con lo cual no estamos experimentando. Es posible que un festival de esta envergadura y de este tipo lo organice el ayuntamiento como algunos quieren o creen. Este festival tiene que realizar una empresa especializada, en este caso Juan Ángel Ferrer, diciendo y aseverando algo como si tuviera la verdad absoluta, hace un efecto dominó en la prensa nacional y en la prensa en general que no beneficia ni a Benidorm, ni al evento, ni al festival. El señor Juan Ángel Ferrer se lanzó a la piscina diciendo que ya había quedado educado, teniendo la verdad absoluta. Y a ver, puede ser un gran médico, pero a veces uno tiene una profesión y puede ser un grande en su profesión, pero es un auténtico desastre cuando intenta salir en prensa simplemente por tener que salir, sin contrastar con los técnicos, digamos un informe para determinar si se había caducado el pliego de condiciones. Y la respuesta tajante es no. No ha caducado el pliego de condiciones. Por tanto, el plazo finalizaría el 29 de mayo. En segundo lugar, en el supuesto de que el plazo transcurriera, en ningún caso conlleva la nulidad o invalidez del expediente tramitado. Eso es obsesionarse en estar en contra de un festival que aporta a Benidorm 9 millones de euros, 90 empleos y así sucesivamente. Y ya está bien. Ya está bien de sembrar oscuridad, porquería, muy sencilla. ¿Por qué no se ha licitado antes? Porque no es que hemos querido correr. Este concejal de eventos, como ya he dicho muchas veces, quiere que ese pliego de condiciones sea lo más transparente posible, con todos los informes técnicos. Y hasta que no se han tenido las marcas correspondientes, este concejal no ha dado el visto bueno a contratación para que se siga el proceso. Queremos un festival urbano en la ciudad sin zona de acampada. Queremos que los jóvenes bajen como así están haciendo porque esos días ves que está todo el mundo con su pulserita por la playa, por aquí, por las cafeterías. Queremos que toquen ciudad, que conozcan Benidorm para que vuelvan después fuera del festival. Ese es nuestro objetivo y lo hemos conseguido.